Con la participación de más de un centenar de jefes de tecnología del estado, la Autoridad de Innovación Gubernamental realizó la quinta reunión de coordinación de directores de tecnología e información, donde se expusieron avances de los proyectos tecnológicos y se anunció la convocatoria al Gran Premio Nacional a la Innovación Gubernamental en su sexta versión. Durante la quinta reunión se tocaron temas como el cumplimiento de la Ley 83, Agenda Digital y Plan de Simplificación de Trámites, Smart Panama, Interoperabilidad y Seguridad, Directorio Estatal, entre otros.